Tengas que salir de la aplicación y no puedas volver enseguida. A mí no me gustaba, nunca me gustó, pero siempre me quedé con Samson. ¿Sabes que a mí es Samson? ¿Qué me parece? Listo. ...tener a una mujer que es todo amor, que están... Es así como, no sé, como que vuela en vez de caminar. Cardiana León está con nosotros. Gracias, Marina. Hola, mi querida, Dianita, tú una princesa, una reina. A mí era la que me llamaba la atención, porque muchas personas no lo recuerdan, no más. Ahora me dicen, ay, usted está en el noticiero, wow, usted es periodista, aunque no soy periodista. ¿Pero vas a estudiar como todos nosotros? Sí, 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 claro. ¿Cuándo entras? Me toca, me toca, ya estoy averiguando, ya estoy averiguando. Ay, tienes que entrar. ¿Te vamos a tener compañerita también? Así es, vamos a estar de compañerita. Qué grupazo que tenemos. Pero está el caso. ¡En los muchachos! Yo en televisión hice hasta programas de playa, hice... Y en bikini. En bikini. Es el cuerpazo que tienes, ¿no? Pero no te da vergüenza salir en bikini. Claro, me da vergüenza. Y yo ahora, lo que digo, y eso es lo que agradezco, ¿no? La oportunidad de que me haya dado el canal de formar parte del equipo de noticias. Pero como que la cara no te, no te, no concuerda con tu cuerpo, porque tienes cuerpazo, pero tienes una cara tan dulce. Sí me explico, porque es típico la que tiene cuerpazo, es decir, ah, como Adriana Lima, ah, como que te va a comer, ¿no? Lima, ah, lima, ah, lima, ah. ¿Y tus pensamientos también son dulces? Mis pensamientos, sí, siempre. Con mis lecturas, con todas las experiencias que he tenido que vivir, yo creo que ya esa creencia que tengo es que cada día o cada vida es un regalo. Entonces imagínate, cuando uno tiene un regalo, es eso, se siente feliz, se siente alegre, sonríe. Para mí eso es un día... Más importante que... Por supuesto. O sea, más importante que cualquier otra cosa. ¿Tú eres apasionada también de tu esposo? Sí, sí, totalmente. O sea... Soy de esas mujeres que llega a él, lo abrazo, lo apapucho. Él es más serio. Claro. Él es mucho más serio, de repente ya gorda, pero... ¿Gorda? ¿Te atreves a decirte gorda que atrevito? Pero si pasa 110 libras y mides 1,80. Pero sí, me dice gorda. Pero de cariño, ¿no? De cariño. Claro, efectivísimo. Hay algo que yo rescato siempre, ¿no? De mi esposo, de Mateo, y es que él es una persona muy buena, muy segura, muy segura con... Sí, porque una esposa tan guapa podría ser muy celoso. O sea, muy, pero muy, muy rara vez. No, no, no. Él es súper seguro y, bueno, con... Es lo que yo creo que me llegó a enamorarle... A enamorar de él, sus valores. No, o sea, el de la familia, el de respeto, el de la comprensión y el valor de la palabra como tal, no necesitas un contrato, está tu palabra primero que otra cosa. Entonces, todo eso para mí, o sea, es súper importante y eso es lo que yo creo que, bueno, seguirá hasta cuando Dios nos... Cuando te levantas, ¿qué ves en el espejo? Hay días y días, ¿no? Hay días en que sí me veo radiante, preciosa, y hay días en que digo... Pero, ¿por qué pasó la noche anterior? ¿Por qué te ves tan radiante? ¿Porque dormiste bien? ¿Porque dormiste una buena noche? O sea, ¿qué te hace levantarte radiante? No, como te digo, pueden ser muchas cosas, pero... Pero... Pero una de las principales de eso es agradecerle simplemente a la vida, de haberme dado la oportunidad de volver a abrir los ojos. Nuestros amores, nuestros hijos, en tu caso tu esposo, tu familia, pero dentro de lo material, ¿qué sería imprescindible para ti? Ay, pregunta difícil. ¿Por qué? Porque hay cosas, no sé, el maquillaje sé que no, porque no te maquillas. Sí me maquillo, no tan de mañana, esa es la verdad, pero sí, si tengo... Pero aquí como estamos al streaming por todo el lado, con cámaras, salimos... Ahí me pueden ver, ahí me pueden ver. Ah, increíble, increíble, ¿no? Pero a ver, imprescindible, material... Difícil, o sea, no sé, pienso, no es material, pero llegaría a pensar que sería el trabajo, imprescindible, para poder tener ciertas cosas que la familia necesita. Muy bien, las he visto viajar a los dos y muy lindo, ¿no? Claro, tienen esa oportunidad y también lo hacen solos, ¿no? Sí, también. Porque es importante también pegarse una escapadita con tu pareja. Sí, bueno, hace poco tuvimos una, hace tiempo que no teníamos una, pero imagínate que... ¿A dónde se fueron? A Dubái. A Dubái, estuvimos por allá, lindo, lindo. Pero cuando uno viaja con alguien, así sea la pareja, es cuando realmente se conoce la gente, porque pues vives el día a día y estás allí tarde, vaya di noche. ¿Hay algo que realmente te molesta de viajar con tu esposo? Bueno, él quiere hacer todo rápido, ¿no? Por ahí es, o sea... ¿Él hace todo rápido? Él quiere hacer todo rápido. ¿Él hace todo rápido? No, no, no siempre. ¿Qué tan rápido se toma el café? Rápido. ¡Eres camariela! Es terrible, ¿no? ¿Él lleva los pasaportes o tú llevas los pasaportes? No, nos encargamos cada uno porque yo sé que él... El confiente. Eso es importante. Es muy importante. Cada uno porque... Sí, porque si de repente yo no llego a encontrarte él, porque, claro, mi cartera con tantas cosas... Se arma la de San Quinti. Sí, la de San Quinti privada. Y con ella, y con Mari, no conmigo. Y con Mari, no contigo. A ver si alguien de León estuvo con nosotros y va corriendo su programa de radio.